¿Sabías que el ser humano nace con 300 huesos y de adulto queda con solo 206? ¿Sabías que el corazón puede latir unas 115 mil veces al día, con una media de 80 veces por minuto? ¿Sabías que cada persona segrega entre 1 y 2 litros de saliva al día? Si tuvieras 70, ya hubieras podido llenar una piscina. ¿Sabías que el cuerpo humano puede resistir 7 días sin alimento, pero solo 2 días sin agua? ¿Sabías que el ser humano produce una media de 150 gramos de heces al día, lo que al cabo de una vida supone cerca de 4 toneladas? ¿Sabías que en 24 horas una persona respira entre 7200 y 8600 litros de aire? ¿Sabías que se estima que dentro de nuestro cuerpo tenemos 100 mil kilómetros de venas, lo que le daría dos vueltas y media a la Tierra? ¿Sabías que se cree que el ojo humano sano es capaz de distinguir hasta 10 millones de colores diferentes? ¿Sabías que el cuerpo humano desprende alrededor de 600 mil partículas de piel por hora? ¿Sabías que cuando sonreímos se activan 17 músculos y cuando lloramos se activan 43 músculos? ¡Guau!